Bueno, seguimos con Rugby 7, un poco ahora la historia del Rugby 7. Y la pregunta es, ¿cuál fue el primer juego olímpico en incluir al Rugby 7 dentro de la competencia oficial? El primer juego olímpico en el que Rugby 7 compitió. Opción A, Sydney 2000. Opción B, Pekín 2008. Opción C, Río 2016. Y opción D, Tokio 2020. ¿Puedes repetir las opciones? Sí, cómo no. Opción A, Sydney 2000. Opción B, Pekín 2008. Opción C, Río 2016. Y opción D, Tokio 2020. Bueno, la pregunta de Santiago Álvarez Furcade. Acerca de los Juegos Olímpicos, relacionado con lo suyo, con su deporte. ¿Lo tienen? Sí. Ten vuelta, por favor. A ver, a ver. Bueno, si los dos contestaron incorrectamente, el millón se los lleva a Bruno. Bruno, si contestó bien Bruno, también el premio mayor es para él. Pero, Sofía, si contestaste bien vos, hay un desempate. Sofía dijo... Sydney 2000 dijo. Sí, Sydney. Así es. Bruno dijo la B. Pekín 2008. Pekín 2008. Pekín 2008, decime por favor, porque en el caso que los dos se hayan equivocado, festeja Bruno. La respuesta correcta, ¿cuál es? En la C, Río 2016. Bruno tiene el millón de pesos. ¡Bravo! ¡Totas luces adelante! ¡Totas luces verdes! ¡Bruno! ¡Millón de pesos! ¡Un millón de pesos! ¡Te ganaste en los ocho escalones del millón! ¡Muy bien! ¡Me la imagino a Emilia! Saltando. A tu pareja, Emilia saltando, ¿no? No, sí, sí. Saltando vuelta a carnero por todos lados. ¡Ahí está! ¡Vamos todavía, eh! Entonces, Bruno de Luján tiene su millón de pesos. ¡Muy bien! El estudiante de arquitectura. ¡Qué bien! ¡Lo aplauden allá, Soledad! De manera generosa a todos los que fueron quedando en el recorrido, Miriam, que llegó ahí de la final. Sofía, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Agustín. ¡Bruno, el millón de pesos! Muchas gracias. ¡Felicitaciones! Bravo, eh. ¡Termi! ¡No, no! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué brava! Sí, no, terrible. ¡Qué brava la mano! ¡Qué bárbaro! ¡Bruno hizo el camino! Simuoso, hoy complicado, pero... No, pero creo que fue el mejor y lo coronó en la final, ¿no? Creo que pocas veces tan justo como hoy, programa. Entonces, el aplauso para Bruno. Muy bien. Ahora le voy a hacer la pregunta, porque claro, hoy noche de lunes, pero antes el aplauso para Carmen Barbieri, para Martín Lieberman, Nicole Leumann, Chino Tubaro, muchísimas gracias. Santiago Álvarez Furcade, un gusto grande. Muchas gracias. Bueno, Bruno, yo no sé, vos trabajás en qué horario, Bruno. Hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde, o sea, por el trabajo no hay problema. Dale, no creo que haya problema. Lógicamente invitamos un asadito, no pasa nada, ¿no? ¿Qué? Ah, bueno. O sea, eso quiere decir que mañana martes volvés. Sí, obvio, obvio. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Muy bien. ¡Bruno, entonces! El ganador de esta noche, un millón de pesos todas las noches. Muy bien. Desde que arrancó los 8 calones del millón, más de 30 millones de pesos. Más de 30 millones de pesos ganados. ¡Excelente, eh! Bruno viene mañana por su segundo millón. Se quedan en la pantalla del 13.